¡Halloween! 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 ¡Qué lugar, qué emoción! Todos cantemos esta canción Mi ciudad te fascinará Y si te despidas te sorprenderá Ve por dónde vas, ten cuidado al caminar Al corrimle te saldrá y ya Navidad ¡Esto es Halloween! ¡El terror! ¡Es nuestro fin! ¿Ya asusté? ¡Así será! Una vez, otra vez, todo aquí es al revés Bajo la luna en la oscuridad ¡Vamos a gritar! ¡Gritos hasta el fin! ¡Así es siempre Halloween! ¡Soy el payaso que te hace llorar! ¡Cuídame bien! ¡Te has de acordar! ¡Yo soy aquel que no puedes ver! ¡Yo entiendo que desestremece! ¡Yo soy la sombra que te inspira horror! ¡Te hago soñar sueños de terror! ¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween! ¡HALLOWEEN! 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 Presten todos mucha atención Sin temor no habrá diversión El terror Es nuestro fin Así es siempre Halloween ¡Mi ciudad! Te fascinará Si te descuidas te sorprenderá Si el fraco ya te encuentra y te atrapa De un grito loco te dará un susto mortal Esto es Halloween Gritos hasta el fin Vamos a aclamar Al señor de este lugar El rey ya Gran rey De nuestra ciudad Todos le quieran El gran rey ya Pues esto es Halloween Esto es Halloween ¡HALLOWEEN! 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 Que lugar Que emoción Todos cantemos esta canción ¡YDOS! ¡HALLOWEEN! ¡HALLOWEEN!